La República Andrés Manuel López Obrador reconoció que el escritor Paco Ignacio Taibo II actuó de manera vulgar en aquella ocasión cuando se expresó, insisto, de forma, lo es, de forma muy guarra, dicho de otra forma, en relación a que él ya se había salido con la suya y que finalmente, pese a que es extranjero, iba a ser el director del Fondo de Cultura Económica. López Obrador dijo que actuó mal al hablar de esa manera. Pero, sin embargo, dijo que es un buen escritor y que sí va a llegar a esa posición. A mí me gustaría mucho que él se hiciera cargo del Fondo de Cultura Económica. Hubo una expresión, yo también diría desafortunada, él, como es un hombre de convicciones, ofreció disculpas y yo creo que él merece ser el coordinador del Fondo de Cultura Económica. Me sentiría yo muy apoyado, respaldado en esta labor.